¡Hola chicos! En esta ocasión por acá les traigo lo que sería un nuevo video de Minecraft y que en este caso un increíble videito de semillas que sin duda alguna te van a gustar muchísimo en este caso sería para Minecraft Windows 10 como también para Minecraft P les recuerdo de que si son nuevos para acá les invito a que se suscriban ya que solo subir videos de Minecraft como también que bueno compartas este video si te gusta ver Minecraft y si te gusta jugarlo como también que bueno dejen un grandioso me gusta si las semillas les van a gustar porque creo que sí sin duda alguna y es que empezamos por acá con la primera vamos a crear un nuevo mundo rapidito por acá serían semillas como que de bueno voy a explorarlas ustedes técnicamente van a poder como que hacer su serie survival sin ningún problema por acá sería la siguiente 1301-648791 y vamos por acá a crear el mundo yo le daré en creativo tú le puedes dar en supervivencia sin ningún problema y empezar tu serie survival por acá lo curioso de esta increíble semilla por acá sería de que si encontramos un bioma de mesa como también encontraríamos un bioma normal un bioma normal en medio de un bioma de nieve esto hay que tenerlo como que en cuenta debido a que es una semilla extraña que sin duda alguna te va a ayudar y como funciona yo creo que sería muy épica por el simple hecho de que bueno primero que todo hay muy pocos árboles creo que se podrían contar los bloques que podrías como que sacarte aquí ya luego de eso tendrías que volver a reemplatar los saplings si replantarlos por todo por la pequeña isla podríamos decir porque es bastante pequeña aún así primero que todo te quiero decir recolectas la madera colocas los saplings haces tu pequeña casa encuentras unos pollos que bueno había un pollo hace poco uno solo creo vale como sea encontramos hielo por allá vamos a subir esperen un momento subimos más a la parte de arriba encontramos un bioma de montañas por esa parte un bioma de nieve por allá un bioma ese es un bioma así de nieve donde vas a encontrar lobos encontramos también un bioma normal de estos igual a los que están por allá más árboles si es que piensas que están muy lejos aquellos o aquellos encuentras más árboles en otra pequeña isla y encontramos el bioma de mesa el bioma que bueno sin duda alguna es el más fácil para conseguir oro y el oro te va a ayudar para encontrar bueno para hacer manzanas de oro ya les digo y el más fácil para encontrar también las minas así que y arcilla que podrías hacer tu casa de arcilla sin ningún problema vale mira nada más empezar es que hay un cofre hay un cofre por aquí super épico que tiene dos diamantes no vas a hacer manzanas simplemente venir por aquí y encontrar los diamantes encontramos carbón un par de antorchas un par de rieles dos diamantes pan una etiqueta que ojo son muy difíciles de conseguir y pues bueno es lo que encontraríamos en el cofre encontramos madera encontramos más bueno espera un momento vamos a probar oro si que es muy fácil conseguirlo aquí eso los digo vale rompemos esto creo que por acá hay más oro más oro por allá vamos a intentar de seguir la mina e intentar de ver que encontramos más por aquí no hay más por acá más oro perfecto que aquí sí o sí tienes que hacerte un increíble ¿cómo es que se llama? armadura de oro sea como sea armadura de oro espada de oro todo de oro porque el oro aquí es muy fácil de conseguir yo creo que voy a empezar una serie sub-vival por acá oro más oro perfecto vamos a buscar más ¿cómo es que se llama? de estos bueno por aquí no hay más por esta parte lo mismo más cofres no he encontrado más cofres así que tendremos que empezar bueno uy chicos súper épico encontramos una pequeña dungeon donde encontramos armadura de oro para caballo pólvora un bote y poco más una nueva también etiqueta encontramos hierro pan y más así que bueno mira nada más la primera semilla que sí son varias semillas que les traigo por acá por lo que sin duda alguna te va esto lo puedes tú como volver tu guarida secreta si es que quieres hacer algo así no lo sé aún así el bioma no es muy grande creo porque ya estuve viendo y suele tener fin vale el bioma es que si es grande por ahí hay más vale perfecto pero aquí encontraríamos solo bueno que también encontramos árboles en la parte de arriba y ya podrías hacer tu casita por acá súper épico está súper épico la semilla así que dime tú en los comentarios cuánto le darías de un 1 al 10 espera un momento aquí un bloque extraño bueno sabía yo un bloque extraño que es un bloque trampa mucho cuidadito y poco más chicos vamos a enseñarle por acá una segunda semilla que bueno sin duda alguna sería como tipo para teletransportarnos bueno esperen un momento esperen un momento vamos a ver vamos a ver ahí estamos viendo que hay un esqueleto con armadura de oro él también se la hizo vale por acá lo mismo no hay más no creo que no solo buscaba una más cofre un cofre un cofre con una vagoneta y ya está pero creo que son un poco difíciles de conseguirlos aunque los encontramos muy fácil debido a que habitualmente están afuera como pudieron observar así que salimos de aquí rapidito y bueno después de llegar a lo que sería la segunda isla es mucho más grande diferentes colores de arcilla obvio encontramos mira naranja encontramos amarilla rapé blanca roja que si hay muchos colores y obviamente que encontramos maderita en este bioma vamos a encontrar oro muy fácil y dime tú en los comentarios que opinas sobre este bioma que sin duda alguna está muy interesante ahora vamos directamente a lo que sería la siguiente semillita que está muy pero que muy súper épica esperen un momento vamos a ver vale más oro que si el bioma bastante como que interesante porque hay mucho oro por todos lados así que vamos directamente a lo que sería la siguiente semillita y bueno la siguiente semilla sería la siguiente vamos a colocar creativo obvio porque si lo pasas a supervivencia espera un momento vamos a hacer dos pruebas vamos a darle en creativo y supervivencia a ver que pasa la semilla sería la siguiente y sería menos 17 69 46 93 83 vamos a crear por acá y es una semilla normal una semilla como que anatoria pero hay algo increíble que nos pasa en el momento de teletransportarnos básicamente al lugar que ya les voy a mostrar así que bueno vamos a esperar que esto cargue es una semilla normal no hay más que sin duda alguna te va a gustar debido a que vas a ver bueno perfecto la semilla sería esto una semilla normal no hay nada no es una semilla como que para explorar no es una semilla para una serie survival no es la mejor para algo así que bueno pero para algo podría servir bueno si hubiese una mansión ahí creo que estuviese buena pero no perfecto a lo que venimos es a teletransportarnos al siguiente lugar y sería el que justo estamos observando ahí slash tp arroba p dos mil dos millones creo no veinte millones ahí estamos viendo perfectito veinte millones cien uno si y nos teletransportamos directamente a ese lugar hacia donde vamos chicos estamos en lo que sería el lugar más extraño de todo minecraft serían los firelands creo que sería el fin del juego por lo menos y aún así vemos diferentes cosas como que vemos por allá una mansión esta de las nuevas una dungeon más o menos por la parte de allá también podemos observar esperen un momento esperen que cargue una aldea y también por acá encontramos otra aldea voy a intentar de acercar la vista para que podamos observar mucho mejor en donde está donde está donde está donde está perfecto ahí estamos viendo y vemos que bueno serían como que una aldea de esa de zombies pero no está habitada encontramos todo como que muy mal estado y bueno que pasa el momento de bajar ya les muestro encontramos también un templo el templo fue el que más me llamó la atención aún así vemos más cosas por allá debajo de la tierra podemos también observar como que bloques extraños es agua agua lo que está en la parte de abajo por si se pueden hacer la pregunta y encontramos el templo que es el más extraño de todos modos no podemos pasar hacia allá podría utilizar también como que vamos a ver una poción una poción de visión nocturna visión nocturna ahí está perfecto e intentar de ver que hay debajo del agua posiblemente podríamos ver no pero si podemos alcanzar de ver los bloques en la parte de abajo y todo está súper bugueado encontramos también huesos fósiles que es el mismo nombre y ya está chicos perfecto ahora vamos directamente a salirnos por acá esperemos que técnicamente cargue porque ahora se me quedó bueno ahora sí creamos un nuevo mundo vamos a darle por acá supervivencia perfecto y le damos en la semilla que sería menos 17 69 46 93 83 creo y creamos vamos a ver ahí estamos y nos vamos a teletransportar al mismo lugar en supervivencia a ver qué pasa que posiblemente podría pasar algo extraño vale texto por acá voy a ver un momento vamos a intercambiar bueno cambiar la configuración que ya les digo que sí está muy interesante como que intentar de hacer esto 78 más o menos ahí texto por acá vamos a poner lo que sería el comando y no se puede vale activamos trucos ahora sí que sí texto creo que debe funcionar en teoría y nos vamos hacia allá perfecto qué pasa que podemos bueno se va de largo se pasa totalmente oficial así que nada chicos lo dejo por aquí suscríbete deja un grandioso me gusta y que se fue de tu lado no olvides suscribirte eso sería lo que podrías mostrarles sobre unas nuevas envías súper épicas que obviamente vas a poder hacer por acá en el Minecraft en cualquier versión ya lo digo y sería todo ahora sí que sí lo dejo aquí y adiós no olviden de ver